5 personas fueron detenidas en la localidad bonaerense de Villa Centenario acusadas de haber participado del asalto a la sede de la agencia gubernamental de control de donde varios delincuentes armados se llevaron un millón de pesos del cobro de impuestos. Las detenciones se concretaron durante varios operativos realizados en conjunto por personal de la policía bonaerense y la policía de la ciudad. Según los investigadores se trata de tres hombres y dos mujeres una de ellas efectivo policial a quienes se les secuestraron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y dinero en efectivo su Villa Grupo Gracias. 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 Gracias.